Rosita Esa mezcla exquisita Es su apretadito que me incita A tocar tu cuerpo Es nuestra primera cita Beba no me provoques Que la carne es débil Y nuestro cuerpo Son dinamita Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita Mi niña bonita Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita Pero no se vaya conmigo a soltar Que yo en el party me la voy a cabecear Esta noche salimos a vacilar Y me voy pa'l party Voy a coronar Y no se vaya a derretir Que yo sé que tú estás puesta pa' mí Como yo te he puesto también pa' ti Escápate y nos vamos por ahí Y no te vaya a arrepentir Que yo sé que también tú mojas por mí Esta noche nos vamos por ahí Ahora yo soy el que te hace feliz Deja ese infeliz Y yo sé que tú mojas por mí Baby, baby, ¿qué ha pasado aquí? Que esta noche salgo por ti Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita Mi niña bonita Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita En la oscuridad En pepada se da trago de más Yo estoy bufio, me la quiero llevar Y bien rico la vamos a pasar La moly le pega pero pide más Trampa, pela La noche está atrevida para sandunguear Que tenemos algo para flotar Tu, tu culo lo quiero tocar Esta noche está atrevida para hacer maldad Ella sobresale de las demás Me gusta esa carita de flotar Derretida ella está Yo me la quiero llevar a viajar Los dos drogados salimos a bailar Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita Mi niña bonita Pero con la pepa no se me derrita Te juro que te ves bonita Nadie se compara con tu carita Porque eres exquisita Me de la pepa no se me derrita ¿Qué? No se me derrita No se me derrita No se me derrita No se me derrita Gracias.